El candidato oficialista panameño Carlos Duque afirmó haber obtenido la victoria a pesar de los indicios de fraude electoral. El domingo por la noche, luego de finalizada la votación, una multitud leal a Duque atacó un lugar donde se votaba en la ciudad de Panamá, obligando a las autoridades de las mesas a huir. Se acusan miembros de las Fuerzas Armadas de Noriega de haber votado varias veces en distintos lugares y que votantes que apoyan a la oposición fueron intimidados. El expresidente Carter, que estuvo en Panamá para observar las elecciones como parte de un grupo de veedores internacionales, dijo que él no vio ningún problema. Pero los senadores de los Estados Unidos enviados por el presidente Bush sostienen haber sido informados sobre fraude electoral. La oposición fijó una marcha de protesta para hoy lunes a pesar de haber sido expresamente prohibida por el gobierno. Gracias por ver el video.